Música Hemos estado abordando temas doctrinales importantes y necesarios a raíz de todo lo que se está enseñando en las redes sociales y ahí encontramos en las redes sociales a los falsos maestros y todo tipo de falsas doctrinas y si nosotros como obispos y ancianos de la iglesia no les enseñamos y no les alertamos usted va a ser enrolado en estas doctrinas falsas y va a perder la esencia de lo que es el evangelio ¿no? y va a estar confundido como tantos que no saben en que iglesia se van a congregar porque ya ninguna iglesia les conviene no aquí piden dinero, aquí no se que aquí ya ninguna iglesia, ningún pastor porque se han envanecido en su propio racionamiento, dice la Biblia su propio raciocinio y el orgullo no les permite que se les enseñe aprender de los obispos, de los ancianos que Dios ha puesto en la iglesia de Cristo sino que quieren andar por su cuenta cree que saben y no saben son indoctos son neófitos son neófitos en la fe y por supuesto que la rebeldía y el orgullo les llevará andar como ovejas que no tienen pastor ¿por qué? porque ya ninguna iglesia ellos creen tener la verdad absoluta porque alguien se los enseñó escucharon a alguien en las redes sociales que les enseñó algo nuevo que ellos no tenían o estaban en la fe muy nuevos muy neófitos son aprendices pero alguien los tomó los envolvió y los sacó del proyecto de Dios ya lo hemos visto personas con ministerios con llamados predicadores que venían muy bien pero que hoy están confundidos no están predicando no están sirviendo no están haciendo nada porque simplemente no les acomoda ninguna iglesia ninguna enseñanza ellos lo saben todo y el orgullo les ha envanecido y ahí en las redes sociales hemos encontrado a las falsas doctrinas al falso maestro no estoy generalizando porque creo que hay gente de Dios también enseñando palabras de Dios y trayendo a muchas personas a los pies de Cristo y ayudando a muchos en el desarrollo de su fe ¿sí o no? ¿amén? no podemos decir que todo el que está en las redes predicando enseñando que es un pastor es falso pero si están los falsos y abundan más los falsos que los verdaderos tristemente es así y hablo del auge que ha tomado el calvinismo o los reformados calvinistas en este tiempo saben de quienes estoy hablando teólogos que aparentemente presentan un mensaje atractivo sobre todo cuando han usado mucho la falsa prosperidad y por ahí mucha gente han atrapado mucha gente y cuando ya los tienen entonces les sueltan el calvinismo ¿no? y los confunden he mencionado el domingo mencioné algunos que no es ético pero tengo que alertarte yo estoy aquí para eso yo soy el obispo de esta iglesia yo estoy aquí para enseñarte y alertarte ¿estamos acá de iglesia? yo a mi iglesia la voy a enseñar yo a mi iglesia la voy a alertar yo a mi iglesia le voy a enseñar lo verdadero y lo falso no quiero quedar bien con ningún hombre quiero quedar bien con Dios y cumplir con el llamado y la vocación que Dios me ha dado de ser obispo de la iglesia de Cristo y de guiar a la iglesia en la doctrina y lo aprendí de Pablo Pablo era un apologista de la fe un apologista es un defensor de la fe cuando amonestó a los gálatas ¿quién os fascinó con la ley? cuando reprendió a Pedro porque Pedro todavía quería comer con los judíos le digo tú no fuiste llamado a predicar a los gentiles Pedro Pablo era un hombre radical en sus enseñanzas porque esa es la función de los obispos de los ancianos la doctrina la enseñanza por eso se buscaron varones llenos del Espíritu Santo que sirvieran las mesas como Esteban porque los obispos los apóstoles estaban llamados a la palabra a la doctrina a la enseñanza para que nada le desvíe a usted del camino de la fe de Cristo ¿estamos acá? ya habíamos dicho que crean división en las iglesias crean división los que escuchan a estos teólogos que saben expresarse que tienen estudios te envuelven con el calvinismo que no es el evangelio porque usted leyendo la Biblia no aprende a ser calvinista a menos que alguien le enseñe a menos que usted escuche a Poguacha a todos estos exponentes Marcarton Michelin que son anticarismáticos antispíritu santo esa gente no le hable de las lenguas de los bones ni nada de eso tú fuiste sellado por el Espíritu más nada ni de la oración ni de nada de eso porque el calvinismo te seca te enfría mata tu fe tu espiritualidad ¿estamos acá? entonces y una de las cosas que hablábamos que ellos plantean es que Cristo no murió por todos que Cristo murió solamente por los elegidos que Cristo fue a la cruz solamente por un grupo selecto por los elegidos ellos no aceptan Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que Dios es un Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga la vida eterna todo aquel que en Él cree tiene la vida eterna no un grupo específico no un grupo elegido no un grupo elegido que estaban determinados para salvarse para la salvación y hay varias contradicciones en esto porque lo primero es que un Dios no puede desear que todos sean salvos y solo salvar algunos Dios Jesús no puede expresar en el Nuevo Testamento que Él quiere que todos se salven y entonces salvar algunos busquenlo ahí en su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 2 del 3 al 6 vamos rápido porque se me va el tiempo vamos Primera de Timoteo 2 del 3 al 6 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que algunos los elegidos dice que todos los hombres todos los hombres todos los hombres que habitan la tierra todo el cosmos todo el mundo el mundo son los que habitan el globo terráqueo no está hablando del universo porque de tal manera amos Dios al cosmos al mundo a los que habitan este mundo dice que todos los hombres sean salvos y ven al conocimiento de la verdad Dios quiere eso es el deseo de Dios es el amor de Dios que todos se arrepientan y se salven y por eso predicamos el Evangelio y por eso Jesús nos envió en la gran comisión a predicar el Evangelio y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo vamos si le vas a aplaudir si estás aquí conmigo vamos Dios no puede amar a todos y salvar a alguno ese no es mi Dios y tampoco tienen seguridad de su salvación al final algunos mueren diciendo estoy en los elegidos o no estoy soy salvo o no soy salvo porque tienes que saber que estás en los elegidos porque Dios dice que las ovejas Dios las trae a él pero como sé que soy un elegido algunos mueren sin tener la seguridad de estar elegido de que son elegidos tienen siempre la duda de que estaré entre los elegidos yo no tengo duda ninguna porque yo creí Jesús hace 38 años de mi vida le acepté como mi salvador y no tengo ningún tipo hay alguien que tiene algún tipo de duda de su salvación aquí alguien ha recibido a Cristo alguien ha recibido a Jesús entonces no tienes por qué tener duda dar un aplauso al Señor lo otro es que no creen en el libre albedrío ellos creen en la elección incondicional que usted fue elegido incondicional para salvación o usted fue elegido para condenación si no hay un libre albedrío y si no hay un libre albedrío entonces Dios es el autor del pecado Dios pudiendo evitar el pecado y ayudarnos a no caer en el pecado simplemente permitió el pecado de Adán y Eva porque en la soberanía de Dios Él lo hizo así y entonces Dios originó el pecado Dios originó el pecado no nosotros creemos en el libre albedrío ¿qué significa obispo? que Eva pecó porque ella desobedeció a Dios y tomó la decisión de desobedecer a Dios igual que Adán y por eso el pecado se entronó en la humanidad y la el pecado y la iniquidad ahora si eso es así porque antes de caer Adán y Eva allá en la corte celestial Satanás el ángel de luz se reveló contra Dios y los ángeles que estaban con él Dios también hizo eso así porque dice que hubo una rebelión como entró el mal allí si en Dios no hay mal si Dios no peca en Dios no hay mal como el mal se introdujo allá arriba porque los ángeles como nosotros tienen libre albedrío y ellos decidieron ellos decidieron ellos por voluntad propia decidieron desobedecer a Dios mira hay gente que no me entiende aquí ahora ellos decidieron que pasó fueron expulsados de la corte celestial estamos acá si o no pero que decir de Judas Iscariote Judas fue elegido o no Judas no fue un discípulo él no fue elegido por Jesús y como es que Judas perdió su salvación porque Judas perdió su salvación si fue un elegido él fue un discípulo estuvo entre los doce ayayay ah pero Judas decidió en su libre albedrío en su avaricia traicionar a Cristo estamos acá es decir que se contradice todo esto esto es arbitriario y nosotros si creemos en el libre albedrío no lo otro es que ellos creen que un cristiano que se suicida va al cielo porque ya es un elegido yo tengo el video donde estaba Marcarto estaba no sé si fue pero tengo el video que me lo mandó Hernán donde ellos dicen si un cristiano que se suicida va al cielo porque es un elegido y Jesús dijo mis ovejas son mías y nadie me las puede arrebatar es decir que los homicidas dice la Biblia los homicidas no van a entrar al reino de los cielos pero el suicidio es un auto homicidio si o no cuidado pero que dice la Biblia primera de Corintios capítulo 6 del 19 al 20 discúlpenme que estoy tomando un tiempito en esto o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro tu cuerpo no es tuyo es templo del Espíritu Santo porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales ¿de quién es este cuerpo? de Dios y Dios es el único que está facultado para dar la vida y quitar la vida la vida es un don precioso de Dios que yo no soy quien para privar aún privarme yo de la vida mira nadie dice amén a esto nadie dice amén a esto se va a dar aplauso de lo fuerte estamos aprendiendo hoy hoy no te estoy hablando de que Dios te va a bendecir de que Dios vas a prosperar no 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 estoy hablando de eso de los procesos y que viene la gloria y la restitución hoy es palabra doctrina biblia apocalipsis capítulo 21 verso 8 pero los cobardes incrédulos los abominables y homicida los fornicarios hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte que el lago de arte que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda los homicida no van al cielo y primera vez corintios capítulo 3 verso 17 si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual soy vosotros bueno quería solamente traerle algunas pinceladas de lo que se está hablando de lo que se está moviendo de lo que se dice yo quiero que usted esté alerta claro en la doctrina que cree para debatir con el que sea no para debatir para creernos sabios en nuestra propia opinión sino para decirle mi hermano tú estás mal yo lo vi he visto que llegaron a Estados Unidos escuchando a Gigi Ávila y ahora son liberales Dios te ama no importa por lo menos si son calvinistas no son tan liberales pero ya no se acuerdan de Gigi Ávila ni de la santidad ni de nada de eso Dios te ama y dale y van a una iglesia ahí donde ponen música mundana toman es el mundo aló Estados Unidos no es su país esto es el mundo este país representa al mundo a las naciones aquí hay de todo aquí hay cuanta cosa el diablo inventado para apartarte de Dios aquí hay cuanto está trajema en cuanto artimaña Satanás ha inventado para destruirte espiritualmente aquí hay redes sociales internet full aquí hay de todo aquí hay que depender del Espíritu Santo de la oración de la búsqueda aquí hay que tener una relación estrecha con Dios y con el Espíritu Santo si no te secas te secas te pierdes te pierdes te pierdes te secas vamos alguien puede aplaudir iglesia pero bueno vamos al tema que nos ocupa rapidito no es muy extenso dice porque debo congregarme en el templo bueno porque a raíz del COVID a raíz del COVID por un tiempo no podíamos congregarnos en los templos y tuvimos que explotar las redes sociales para bien porque en ese tiempo bueno pues no se podía ir a la iglesia a congregarse y muchos recibían el mensaje por internet por las redes sociales fue de gran bendición el problema no está en el internet ni en las redes sociales no en nosotros en nosotros el hombre el pecado está aquí dentro no es así y tuvimos que hacerlo a través de las redes sociales y lo que ocasionó que después del COVID algunos estaban tan cómodos en su casa que se quedaron en su casa y todavía algunos están en su casa no quieren venir al templo a congregarse les encanta la iglesia cibernética ahí no tienen que ofrendar no tienen que bueno lo pueden hacer por ellos por por ser y todo eso por ahí tan cómodo no hay que venir a la casa porque algunos dicen no la iglesia eres tú el templo del espíritu eres tú tú no necesitas ir a la iglesia física ir al edificio al templo no no si todos somos templo de Dios nosotros somos casa de Dios no y no necesito asistir al templo y hoy quiero hablarte primero de la diferencia que hay entre ser la iglesia el templo del espíritu estar insertados en el cuerpo de Cristo de manera espiritual y asistir al templo físico eso es diferente estamos acá a ver somos la iglesia el cuerpo de Cristo cuánto aquí somos la iglesia el cuerpo de Cristo que dice la biblia respecto a esto Efesios capítulo 5 verso 23 porque el marido es cabeza de la mujer oigan bien los maridos que están aquí no cabezón cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de que la cual es y es su salvador si la iglesia es el cuerpo de Cristo lo dice Juan que el día del rapto el Señor viene a levantar su iglesia su cuerpo atraerla a él a mí mismo no y la iglesia somos nosotros el cuerpo de Cristo Colosense capítulo 1 verso 24 ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es que es la iglesia es decir que cada uno de nosotros es la iglesia es el cuerpo de Cristo nosotros si es verdad somos la iglesia sea que usted esté en su casa en el trabajo usted es la iglesia usted pertenece al cuerpo de Cristo bien lo segundo es que la iglesia es el templo el templo del Espíritu del Espíritu Santo nosotros somos también templo del Espíritu Santo 2 Corintios capítulo 6 verso 16 y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente nosotros como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo decir que nosotros somos el templo del Espíritu voy a hablar de eso ahora pero nosotros somos el templo también porque porque tenemos una relación con Dios personal que va más allá de estas cuatro paredes del edificio salimos de aquí en nuestro auto somos templo de Dios porque nos relacionamos con Dios Dios se revela nuestra vida en nuestra relación personal con Dios yo seré su Dios ellos serán mi pueblo no es el Dios que está allá como la iglesia católica en el siglo XVI que por eso surgió la reforma protestante porque ellos nos tenían separados de Dios de la palabra de Dios y solamente los sacerdotes podían entender y explicar la Biblia en latín y la Biblia estaba encadenada bueno pues surgió en el siglo XVI un hombre un reformador un monje católico llamado Martín Lutero y él estableció dentro de sus tesis que la Biblia es la única norma de fe y conducta para el cristiano la sagrada escritura la palabra del Señor no entonces no es el Dios que está allá es el Dios que está aquí conmigo que va conmigo en mi hogar en mi casa en mi carro en mi trabajo yo soy templo de Dios y tengo una relación con Dios de manera personal él se revela mi vida no es así bueno lo otro es en el orden en el que estamos enseñando por Dios somos el cuerpo somos el cuerpo de Cristo primera de Corinto capítulo 12 del 12 al 27 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo si nosotros somos la iglesia somos el templo somos un el cuerpo de Cristo no y pertenecemos al cuerpo de Cristo usted es algún miembro del cuerpo de Cristo usted es un miembro de dígale que está sola usted es un miembro del cuerpo de Cristo no es así somos un solo cuerpo no es que el brazo anda por allá y la pierna por acá y ¿me entiendes? no no todos somos un cuerpo el cuerpo de Cristo y cuando usted recibe a Cristo como su salvador y usted se bautiza en el bautismo en agua usted se inserta es insertado en ese momento en el cuerpo de Cristo porque lo que sustituye la circuncisión en el antiguo testamento que era la circuncisión que a los niños judíos al octavo día de nacido les cortaban el borde del prepucio del aparato reproductor masculino se lo cortaban y esa era la marca la señal de que pertenecían al pueblo de Israel en la gracia la dispensación de la gracia el bautismo cuando nos sumergimos a las aguas que es por inmersión baptizo estar debajo de y salimos de las aguas salimos a una vida nueva transformada y el bautismo nos inserta como la circuncisión en el cuerpo de Jesucristo ¿está de acuerdo conmigo? dígame gloria a Dios que bien ahora Jesús no abolió el templo Jesús sacó los mercaderes del templo físico ahora voy a hablar del templo físico de ir al templo físico de congregarnos Jesús no abolió el templo en Mateo capítulo 21 verso 13 Jesús echó a los mercaderes de allí porque habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones y les dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada más vosotros habéis hecho una cueva de ladrones mi casa es casa de mi casa es casa de oración aquí hay que entrar en reverencia en oración no a conversar antes que el culto comience cuando usted entra por esa puerta lo primero que tiene que hacer es respetar este templo y arrodillarse en su silla y orar y esperar que comience el culto no ponerse a hablar que si el trabajo que si Tron va a salir que si la guerra de Ucrania que si también la guerra que está librando Israel con Hamas y con Esbolá y que no y que el trabajo y que esto no son contenidos para hablarlo aquí traer comida a la iglesia tampoco me estaba diciendo alguien hoy obispo de los revistas cuando se termina el culto del domingo esto está lleno aquí de galletica de comida la iglesia no es para traer comida no le enseñe eso a su hijo de traer comida aquí a la iglesia no lo complasquen todo tiene que decirle que no a algo tiene que decirle mira cuando se va a la iglesia que es escasa adoración para orar a Dios adorar a Dios y alabar a Dios y escuchar la palabra de Dios no se lleva comida a la iglesia no se lleva comida si o no vamos si vas a aplaudir aplauden porque porque Jesús no sacó de las drogas no sacó del alcohol no sacó del cigarro del tabaquismo pero todavía de la gula el Señor no ha sacado alguno y la gula es pecado y la Biblia dice pon cuchillo a tu garganta aló y como decía alguien hay cristianos que no fuman ni toman pero como comen como comen y le enseñamos eso a nuestros hijos le damos comida aquí en la iglesia eso es una falta de reverencia a la casa de Dios estamos acá porque este es un lugar de oración yo se lo digo a los líderes si usted va a servir y entra por esa puerta entre en adoración entre alabando a Dios en oración arrodíllese yo lo veía en la iglesia de Moraima cuando iba allá la primera pentecostal cuando llegaba allí que me invitaban a predicar todo el mundo de rodillas yo decía donde está la gente la gente donde está la gente se fueron no van a venir hoy al culto y cuando el pastor decía pónganse todo el mundo así así se ponía de pie eso le pasó a alguien en una iglesia allá en Corea de mis amigos que dice que allá en Corea era igual él llegó y dijo no la iglesia está vacía una súper mega iglesia de miles y miles y miles todo el mundo no se veía nada cuando empezó el culto la gente se levantó y se cayó una clase de gloria de Dios allí que lindo estamos acá estamos acá vamos si vas a aplaudir alguien está aprendiendo aquí hoy es decir que vamos a ver que dice la Biblia en el Antiguo Testamento estoy bien para terminar sobre el templo sobre ir a la casa sobre congregar porque esto es bíblico no es allá en tu casa no es allá como tú has concebido piensas que Dios tiene que adaptarse o Dios tiene que ser como tú eres o Dios no, no, no no, no, no vamos ahí a ver que dice el Salmo 18 verso 6 dice en mi angustia emboqué a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz ¿desde dónde? ¿desde dónde escuchó Dios mi voz? porque el templo ¿qué cosa es? el templo físico casa de oración iglesia amén entonces aquí aunque Dios te puede escuchar en tu casa te puede escuchar en tu trabajo te puede escuchar en tu auto pero no es lo mismo porque este lugar Dios lo ha destinado este lugar está preparado este lugar está reservado por Dios para él manifestarse cuando su pueblo viene a orar cuando su pueblo viene a buscar a Dios cuando alguien me dice obispo quiero hacer un ayuno lo mejor el mejor lugar donde tú puedes hacer un ayuno el mejor lugar donde nadie te va a molestar el mejor lugar donde puedes estar a sola con Dios es en la casa de oración ay Dios mío en la casa de oración alguien me entiende de iglesia vamos ahí al salmo 27 verso 4 si una cosa es demandada a Jehová esta buscaré que esté yo en la esto es David en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura la casa de Jehová y para inquirir en su tan santo templo salmo 122 verso 1 yo me alegré con los que me decían a donde a la casa de Jehová iremos venir a la casa de Dios debe ser un gozo para el cristiano no una carga pesada no hay que levantarse hay que no puse me dicen hay obispos que no puse reloj y me quedé dormido no te interesa tú no valoras venir a la casa de Dios como no te quedas dormido pide el trabajo como no te quedas dormido para tus metas personales como no te quedas dormido cuando quieres obtener algo personal a eso le pones interés a eso le das valor pero venir a la casa de Dios no le das valor ah porque te quedas en la carne en tu casa no pones el reloj para qué para qué lo haces lo haces porque no hay interés alguno de venir a la casa de Dios el que está interesado pone el reloj está atento está deseoso está contento alegre cuando llega el domingo que se levanta está feliz está alegre yo me alegre con lo que me decías a la casa de Jehová iremos y le dicen a su familia qué lindo hoy es el día hoy es el gran día de alabar a Dios de ir a la casa mira hay gente que no meterte salmo 133 completo no es muy largo dice mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos dice los hermanos juntos en armonía el cuerpo de Cristo juntos en armonía porque usted no puede andar solo por su cuenta usted necesita de su hermano usted necesita estar en armonía con sus hermanos de la fe usted no usted no puede andar usted no va a ser fuerte por sí mismo perdón solo por su cuenta no créame que no usted debe estar conectado al cuerpo usted debe estar conectado a sus hermanos usted debe estar amados hermanos donde van los futbolistas la gente que le gusta el fútbol donde va al estadio no importa hace lo que tengan que hacer a donde que van a donde vamos los cristianos a la iglesia a la casa de Dios a adorar a Dios a la casa al que le guste el baloncesto vaya a los arenas a ver a sus jugadores los mejores jugar y los cristianos a donde vamos a la casa de Dios a adorar a glorificar a alabar no es lo mismo en tu casa que en la casa de Dios no es lo mismo no es lo mismo Dios ha establecido que también vengamos a la casa que estemos en la casa de Dios alguien me está entendiendo iglesia pero eso lo entiende el espiritual el que es carnal la iglesia soy yo el espiritual dice no dice como David mejor es un día aunque sea allá en tus atrios en la última silla para mí es un deleite para mí es un para mí es un deleite para mí es un gozo venir a la casa de Dios no puede ser que la iglesia ahora esté abierta y que hayan hermanos de la fe que estén en sus casas que Dios los bendiga allá donde están pero yo quiero decirte que tú estás en el mejor lugar yo quiero decirte que estás en el lugar correcto estás en el lugar correcto estás en el lugar ay Dios mío estás en el lugar correcto saliste de tu trabajo ensauto cansado fatigado pero Dios ha visto que tú quieres estar en sus atrios que tú quieres estar en la casa que tú quieres adorarle quieres alabarle vamos donde está la iglesia a ver y la tendencia nuestra en este país es la de acomodarnos estamos tan cómodos que queremos seguir cómodos obispo cómodo no hay que trabajar hay que hacer hay que pero está bien ¿usted quiere vivir sin trabajar? que esto sea una anarquía aquí si trabajamos y mira como está el mundo la violencia que hay hay que trabajar pero aquí se vive bien aquí no se vive bien no merece amén amén dime que te voy a mandar para atrás pastor ¿usted regresaría? no a lo bueno a lo bueno usted se acostumbra rápido ya tú dices para atrás no los venezolanos quieren regresarse y se cae maduro yo para atrás no regreso para nada ya yo soy de América y me quedo aquí en América y aquí desde aquí miré para el cielo vamos ¿dónde está la iglesia? qué lindo ¿qué sigue diciendo? vida eterna ya David ya David tenía un concepto de la vida eterna de la salvación de la vida eterna David era él dijo no dejarás mi alma en el Seol salmo 84 10 porque mejor es un día en tus átrios que en mil fuera de ellos escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios solamente David decía en la puerta nada más yo me confongo de portero de levita aquí en la puerta no lo mío es aquí adelante hermano Dios te bendiga y ahí recibiendo qué lindo David no quería ni estar aquí aquí en el altar David se conformaba con estar en la puerta porque si Dios se mueve en esta casa no cree usted que nada más se mueve aquí no se mueve allá se mueve de afuera la gloria de Dios llena todo este lugar la gloria de Dios llena toda esta casa vamos alguien me entiende iglesia esta noche y David decía aunque sea en la puerta yo me conformo los primeros cristianos donde se reunían en Hechos capítulo 2 del 46 al 47 Nuevo Testamento gracia y perseverando unánime cada día en sus propias casas dice perseverando unánime cada día en el templo en el templo y partiendo el pan en las casas en la casa partían el pan pero perseveraban esperaban donde comían juntos con alegría y sencillez de corazón bien que dice Hechos capítulo 5 verso 42 y todos los días en el templo y por las casas fíjese en el templo y por la casa de adoración madre y esto está en la Biblia y las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo así que en el templo predicaban a Jesucristo también y permanecían ahí ahí donde estaba el judaísmo ortodoxo ahí predicaban a Cristo en el templo y dice que a la hora novena tres de la tarde Pedro y Juan llegaron ahí a la puerta de él para qué para orar fueron al templo pero le dijeron al cojo no tenemos oro no tenemos plata levántate y anda en el nombre de Jesucristo amén y si todos los días en el templo bien vamos entonces a Hebreos capítulo 10 verso 25 que es un mandato en imperativo que es el texto que todo el mundo usa no dejando de congregarse ahí en griego en el original está en imperativo y todos los que están en imperativo es una orden es un mandato de Dios no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre sino exhortando y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca ¿qué día es el que se acerca? ¿qué es el día que tú estás esperando? a ver ¿qué día se acerca? alguien me dice ¿qué día se acerca? el día del rapto ¿no? Hebreos capítulo 13 verso 17 obedece a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso bueno los que se quejan están son muchos es una cola tremenda bien es decir que si Dios instituyó pastores o los cinco ministerios ¿dónde los instituyó? ¿dónde? en tu cuerpo en la iglesia en ti no no en la iglesia porque ahí la palabra que se usa en griego es eclesía asamblea reunión la palabra aquí es eclesía la iglesia por eso Dios establece pastores y lo vamos a ver ahora pastores apóstoles profetas y maestros para ejercer ¿dónde? ¿dónde ejercían los ancianos? en la iglesia en la iglesia en la asamblea porque está la iglesia como cuerpo no solo pero está la iglesia está la iglesia como asamblea mira este que no me entiende ahora ¿estás aprendiendo o no? que lindo primera de Corintios capítulo 12 verso 28 y aún nos puso Dios la iglesia eclesía eclesía primeramente apóstoles luego profetas los terceros maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran y los que tienen el don ay Dios mío me busqué un problema me busqué un problema ahora mismo ya estoy ya y los que tienen el don de lengua nos buscamos un problema para todos los que el don de lengua pero eso eso es para otro día primera de Corintios capítulo 11 verso 18 pues en primer lugar cuando os reuní como como que como eclesía como congregación como asamblea oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo oye en el tiempo de Pablo bien Colosenses capítulo 3 verso 16 aquí habla la Biblia esto no es teología bueno teología teología bíblica eso existe la teología bíblica la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salvos himnos cánticos espirituales donde ocurre eso obispo en la eclesía claro de manera personal también pero donde se cantan himnos en la eclesía dice que deben ser espirituales que todo todo lo que se cante en la eclesía en la iglesia debe ser espiritual tienen que ser cánticos espirituales oiga tu compositor aquí tiene que ser algo espiritual de Dios que se obtenga en la presencia de Dios porque es si es espiritual tiene que dártelo Dios aló no es así tiene que ser por eso hay cantantes cristianos y cantantes que cuando componen en el espíritu se van virales porque lo que hicieron fue en el espíritu no fue a ver la parte técnica es importante si los arreglos que todo eso todos esos talentos son buenos pero no determinan lo que determina es que sean el espíritu que lo que se cante sea dirigido por el espíritu santo con la actitud correcta de humildad porque hay gente que compone pero no es humilde estamos acá y no es espiritual no se obtuvo en las rodillas en la presencia de Dios donde Dios te da el cántico nuevo Dios te da el canto espiritual y hoy en la iglesia se canta mucha música secular y los cantos que se hacen es secular todo una cantidad de arreglos y por aquí dale venga pero no toca a nadie y a veces la canción más sencilla espiritual es la que impacta las vidas den un aplauso señor por eso está muy callado usted bien hecho capítulo 14 del 21 al 23 y después de anunciar el evangelio aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a listra a iconio y antioquía después de anunciar confirmando los ánimos de los discípulos exhortándole a que permaneciesen en la fe diciéndole es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios si se formaban iglesias se formaban grupos Apocalipsis capítulo 3 verso 14 el mensaje de las siete iglesias no es así aquí está hablando de iglesia de las siete iglesias y si escribe al ángel de la iglesia de la odisea de Éfeso también la iglesia que fundó Pablo la iglesia de Éfeso es aquí en este mensaje de las siete iglesias es aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto escribe al ángel de la iglesia al pastor ahí lo dice al apóstol ni al profeta ni al evangelista por eso usted no puede seguir profetas ni evangelistas usted tiene que seguir a su pastor que es el que lo alimenta si es un hombre de Dios y está en la sana doctrina él está puesto ahí por Dios para velar por ti para velar por tu crecimiento para enseñarte tú no puedes aprender ese es un lugar que Dios ha dado en su gobierno en su teocracia esa es una responsabilidad una gracia que Dios ha dado a los ancianos a los pastores para enseñarte a ti no a nadie ni siquiera de la congregación a ti quien debe enseñarte tu pastor por más bien que tú te lleves con alguien por más que tú que sea tu amigo quien te debe enseñar a ti es tu pastor el que vela por tu alma es tu pastor Dios lo ha puesto ahí para velar por tu alma Dios lo ha puesto ahí para orar por ti Dios lo ha puesto ahí para guiarte para ayudarte para velar por ay 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 alguien me entiende aquí hoy ni siquiera de las redes sociales ni los más usados por Dios usted está ahí para aprender de ellos no ni estos tíos mucho menos usted está ahí para aprender ser guiado por su pastor porque eso es lo que Dios ha establecido queramos o no nos caiga bien el obispo no me caiga bien Dios lo puso ahí para eso pregúntale a Dios porque Dios llama hombres y al que llama lo capacita un pastor no es cualquiera alguien me decía me voy a meter a pastor ¿quién bien viven los pastores? si dale si tienes un llamado de Dios o tú crees que esto es un negocio tú crees que ser pastor es un negocio a menos que Dios te llame tú no vas a ser pastor ni de ovejita ni pastor alemán vas a ser a menos que tengas el llamado de Dios esto es un llamado de Dios estamos acá el que se levanta contra un pastor contra un hombre de Dios escúchame bien porque eso se ve mucho en las redes sociales que se levanta contra un ungido de Dios y contra un pastor se está levantando contra Dios porque ese hombre está establecido ahí por Dios siempre que sea un hombre de fruto un hombre de testimonio estamos acá entonces me gustó alguien que dijo que los ungidos no los toquen en verdad los ungidos no los toquen David podía cortarle la cabeza a Saúl y no lo tocó y el que vino a anunciarle que mató a Saúl lo remató le dijo matenlo por tocar al ungido respete eso yo no estaba de acuerdo con algo déjelo ahí sea respetuoso ahorita tuve un debate con alguien en las redes sociales una persona muy muy cristiano muy respetuoso me dijo pastor no no comparto con usted sus puntos de vista pero los respeto mucho y que Dios me le bendiga mucho y yo también los bendije y me mando un abrazo que Dios te bendiga mucho mira se fue a la iglesia los evangélicos me dejaron solo vamos si vas a aplaudir donde está el grupo a ver usted está momido ahí o que pasa ya 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 he hecho capítulo 20 verso 28 bueno dice apocalipsis apocalipsis si no primera de pedro 5 del 1 al 4 y ya terminé con eso mire mire que rápido ya ya nos fuimos las y 5 ya 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 mira ya 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 me apagaron la luz ya Luis ya está cerrando espérate Luis ya ya volve allá digo ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada apacentar que cosa que cosa es la grey de Dios la iglesia del Señor la iglesia la iglesia la que el compro con sangre que le dijo Dios a Pedro perdón Jesús bueno Jesús es Dios pero que le dijo Jesús a Pedro apacienta mi rebaño de quien estaba hablando de las ovejas que creerían después en él estaba hablando de nosotros alguien puede aplaudir y decir al Señor que pasa como se alimenta como se alimenta un depredador un depredador espera pacientemente que algún ciervo salga de la manada para devorarlo cuando usted sale de la manada Satanás anda buscando a quien devorar está fuera del cuerpo está fuera de la manada andas por tu cuerpo no estás en la manada cuidado con eso exactamente venga a la casa de Dios goces aquí venir a la casa de Dios es un deleite es un es un regocijo grande ese es el tiempo que tú nunca vas a perder el tiempo que se pasa con Dios no se pierde dígase lo que estás ahora dígale el tiempo que se pasa póngase de pie dígale el tiempo que se pasa con Dios no se pierde ¡Suscríbete al canal!